Muy buenas Behinders, aquí estamos con el vídeo de noticias del día de hoy y diréis ¿Qué haces con un mando de Xbox, una camiseta de Nintendo Switch, si en el título pone que vas a hablar de Playstation? Pues todo tiene su sentido hombre, acabo de estar hace un ratito en el directo de los indies de Nintendo Switch Que por cierto os invito a visitar para quien no haya estado en directo Y hoy vamos a hablar de la llegada de Playstation Now PS Now a España Y de su llegada también con la app oficial para PC que será compatible con la app de Xbox Y que a su vez hace plantearnos una serie de preguntas ¿Podría implementarse también para poder jugar en Xbox PS Now? Por ahora esto suena bastante descabellado Pero lo que ya no es descabellado es que podremos gozar de muchos exclusivos de Playstation 2, 3 y 4 En nuestro PC, cosa que antes parecía impensable Así que si no vamos a ir para allá a extender un poquito esta noticia que se ha dado hoy Que la verdad es que ha usado bastante revuelo Y yo quería comentar aquí en un vídeo bastante rápido para el día de hoy Espero que Youtube funcione, ¿vale? Espero que funcione Porque la verdad es que hoy ha ido un poquito mal Las cosas como son Vamos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial Sobre N... Vale, vale No va a ser sobre Nintendo Switch Hoy en especial sobre Play Station Sí, vamos a hablar de PlayStation Now Que va a llegar a tierras españolas Y va a llegar también a todos los PCs Esto supone, atención, la llegada del servicio de streaming de Sony A todos los territorios que faltaba por llegar Parece que va a llegar a España Y a otro resto de territorios que aún pues no había llegado Por así decir, sería como una especie de respuesta Al Xbox Game Pass Que tan buenos resultados se está dando a Microsoft Y Sony querría ver pues también Una importante tajada de mercado en este asunto ¿Verdad? De los Game Pass Ya sabéis que es un servicio que se pagaba De juego en streaming Que la verdad es que no tuvo muy buena acogida Entre comillas Porque no ofrecía toda la calidad que tenía que ofrecer Y yo sigo diciendo lo mismo Los servicios de Xbox no son iguales que los servicios de PlayStation En PC posiblemente funcione bastante bien Pero habrá que ver como funcionará en PlayStation 4 Que también quiere llegar aquí a España Primeramente, vamos a ir por partes, ¿ok? No hay fecha concreta todavía Pero parece ser que la beta La versión beta Comenzará con las pruebas que habrá en febrero Y el catálogo de juegos Ha sido nada menos que unos 600 juegos De muchos cortes distintos Pero sobre todo Juegos exclusivos de Sony y de PlayStation Que no están disponibles En ninguna plataforma más Se podrá indicar a través de las apps de Xbox Que se está jugando pues a PS Now Por lo tanto ya sale ahí Oye, 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 oye Y si puedo jugar en mi Xbox a PS Now en un futuro No creo, no creo Pero se abre la puerta Esto sería un poco Sería un poco What the fuck Se abre la puerta a muchas incógnitas Primero esta, la segunda Habrá una guerra por los Game Pass Entre Sony y Microsoft Y querrán apostar por ello En la próxima generación ¿Creéis que Sony con su PlayStation 5 Querrá hacer como está haciendo Xbox Ya en esta actual generación Añadando al terreno? Y hacer una especie de Game Pass Para que la gente pues Dea un incentivo ahí Aparte De simplemente el servicio Que se cobra de PS Plus Yo creo que Sony Quiere hacer eso Y está claro que extendiendo PS Now Es lo que quiere hacer Decir que esta beta Saldrá por ahora solo Para PlayStation 4 Y que para PC Todavía hay que esperar Un poquito Para poder probar Este servicio Que también va a acabar llegando ¿Vale? A lo largo pues de esta primera Mitad del año Se nos permite jugar Vía streaming Como bien he dicho A juegos de PlayStation 2 PlayStation 3 PlayStation 4 En PlayStation 4 O PC Por ahora En Windows También Habrá la opción De poder descargar Los juegos De PlayStation 2 Y PlayStation 4 Por ahora Solo A PlayStation 4 Para poder jugar De forma nativa Offline Sin tener que estar jugando Vía stream Que va a dar Muchísimos problemas Yo ya lo vengo diciendo Va a dar muchos problemas Este PS Now Así que oye Que tenga la opción De poder hacer como en el Game Pass De poder descargarte los juegos Y jugarlos offline Pues eso va a ser ya Quizás una pequeña vía Por la que hacer competencia A el Game Pass de Xbox Aunque tendrá que trabajar Muy duro Muy duro Para poder igualar La calidad del servicio Que está ofreciendo Microsoft Con este Game Pass Que es muy grande Las cosas como son Los requisitos de PS ¿No? Para PC son los siguientes Windows 8.1 O 10 También necesitaremos Un procesador Intel Core i5 560M De 2,67 GHz O superior Necesitaremos al menos 100MB de espacio De almacenamiento 2GB o más De memoria RAM Y un puerto USB ¿Ok? El equipo además Deberá contar con una conexión De al menos 5MB simétrico Sin embargo Se recomienda Que sea al menos De 12MB Ahora entra Una cuestión Bastante importante ¿Cuánto va a ser necesario De conexión Simétrica Para poder Jugar Hasta PS Now Sobre todo Lo que viene siendo Cuando juegas desde la nube Porque tú te descargas los juegos Vale, genial Pero en PC Vamos a necesitar Unas conexiones simétricas Bastante tochas Va a ser difícil Que este servicio Pueda funcionar bien Y más Teniendo en cuenta Donde se van a alojar Dichos juegos Porque se van a alojar Pues en los servidores de Sony Y no en los servidores de Microsoft Microsoft Ofrece una calidad extra Respecto a cualquier compañía Los servidores de Sony Son muy malos Los de Nintendo Son aún peores Pero si algo tiene Microsoft Con su Xbox Y en PC Son que sus servidores Son bastante buenos Bastante superiores Al de resto de las compañías De ahí Ese proyecto De juego a la nube En streaming Que Phil Spencer Ya ha mencionado En varias ocasiones Que contendrá Pues juegos En formato nube En formato cloud edition Y que quieren pues Apostar muy fuerte Por él también Y que están haciendo Una infraestructura Súper fuerte Para poder hacer Que este servicio También pueda ser una realidad Y junto al Game Pass Aglutinar Todos los juegos Digitales Y en la nube Y hacer que estos servicios Pues creen un poquito De escuela Por así decirlo Y que sea el servicio Del futuro Y así pues Ir apartando Poquito a poquito Quizás Pues el formato Más tradicional De los videojuegos Por lo tanto Sony aquí Haría algo parecido Intentaría Coger un poquito De las dos cosas Y extenderlo A todo el mundo Pregunta para cerrar Este bloque ¿Habrá una aplicación Universal De Windows 10 Y por consiguiente Compatible Con Xbox? Eso es lo que se está preguntando Mucha gente ¿Vosotros os imagináis Jugar exclusivos De Sony En Xbox? ¿Sony permitiría tal cosa? Son preguntas Que flotan en el aire Y que por lógica Va a ser Que no Sony no va a permitir Que se juegue a sus exclusivos Aquí Pero si en PC Curiosamente Por lo tanto Ahora ya Han sufrido mucho Los usuarios de Xbox One De esto Y ahora los de Xbox One Podían hacer lo mismo Con los de Sony Y se crea Una guerra Otra vez Brutal Oye Tú tienes una Xbox Pero es que no tienes exclusivos De verdad Porque salen en PC Porque el Game Pass También lo tienes en PC Ahora podrá decir Uno de Xbox A uno de Sony Oye Que ahora tú también Tienes tus exclusivos En PC Y puede ser Que también los tenga yo En mi Xbox ¿Qué pasaría entonces? Ahora me vas a venir a decir Que mis exclusivos Valen menos Porque también están en PC Cuando los tuyos También van a estar en PC ¿Se formaría esta Típica discusión estúpida? Lo que está claro Es que Sony Quiere tirar también Por los servicios Quiere tirar por los videojuegos Como servicios Como está haciendo Microsoft Y esto es algo Que da mucho dinero Sony está viendo Que el Game Pass de Xbox Está funcionando Y está diciendo Oye PS Now Tenemos que extenderlo Al resto de países Porque da dinerito Y como da dinerito Pues Oye Hay que extenderlo Y ya está Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y encima ya ahora Que se pueden descargar Por los juegos de PS4 PS2 Perfecto Genial Lo van a intentar hacer Van a intentar tirar por ahí Y seguramente hacer la competencia Al Game Pass De Xbox Pero yo ya vengo diciendo Que como no lo hagan bien Se van a meter un tremendo Y estrepitoso Lechazo contra el suelo Así Porque no es tan fácil Hacer competencia A una plataforma tan buena Como es la de Game Pass Que funcione tan bien Que ofrezca tan buenos títulos De actualidad De no actualidad En general De tantos géneros Y que salga Airoso y victorioso de ello Y como bien he dicho Creo que las compañías Sobre todo Microsoft Y Sony Nintendo sigue siendo Más tradicional en este aspecto Gracias Nintendo Están intentando Como bien he dicho Hacer los videojuegos Un servicio Lo cual va a suponer Que los juegos físicos Siguen intentando Que desaparezcan Poquito a poquito Nos van empujando A mi me da igual Como me quieran vender la moto De que si van a hacer Una consola con lector Otra sin lector Microsoft Microsoft son los primeros Que están incentivando Que se radique El formato físico Lo pongamos Como lo pongamos El Game Pass es muy bonito Pero de verdad Que donde esté lo físico Al menos para mi Para los nostálgicos Como yo Pero claro Que tiene que haber aquí Un nostálgico Cuando lo único que se piensa Es que en el dinerito Y si los nuevos usuarios Están aceptando Este tipo de políticas Se van a acabar implementando Ok O sea esto va a ser Cuestión de tiempo Creo que nos vamos a ver Inmersos En una época En la que vamos a tener Por costumbre Pues todo este tipo De servicios De juegos Como servicios Que pagaremos En Game Pass De distintas compañías Es lo que va a pasar En el futuro Yo solo quiero Que si esto pasa Por favor Por favor Que tengan un poquito De corazoncito De cocoro Que no nos partan El corazoncito A usuarios como yo Y no abandonen El formato Sony Microsoft Si queréis entrar En una guerra De Game Pass PS Now Y Game Pass Xbox Game Pass Me parece genial Pero no os olvidéis De las raíces De los videojuegos Porque si perdemos Las raíces Como las estamos perdiendo El paso que las estamos perdiendo En que van a quedar Los videojuegos En un Netflix No Lo siento mucho Pero yo Me bajo del carro Si eso llega a ocurrir Y dicho esto Me despido en este video Rápido Espero que os haya gustado Y como siempre Dejadme vuestras opiniones Vuestras impresiones Sobre este peliagudo tema Pero como siempre Con respeto Como he hecho yo Que opináis de todo esto Si creéis que Sony Va a triunfar con esta idea Si va a plantar cara De tú a tú Al Game Pass De Xbox Si creéis que va a fracasar Como pensáis Que van a llegar los juegos Y en que condiciones Si llevéis la posibilidad De que algún día Se pueda hacer una aplicación Universal de Windows 10 Que funcione en Xbox Eso sería Sería Surrealista Me ve difícil Pero No se sabe ya Ya sabéis Si os ha gustado este video Dadle un like muy fuerte Suscribíos Y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y ya sabéis Que mañana más y mejor Porque tendremos directo De Life is Strange Vídeo Pasado tendremos Resident Evil 2 Remake Y muchísimo más Vaya semana cargadita De directos y de vídeos Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games Y si vale Si alguien me regala Una camiseta de Playstation Pues Pues me la pongo Para el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!